Es momento de hablar de salud en Buenos Días Perú y por eso nos acompaña el doctor Julio Dueñas de la clínica Oncoyin porque estamos en el mes del cáncer, en el mes importante porque tenemos que recordar cuáles son las implicancias de esta enfermedad sobre todo para las mujeres, no porque somos muy propensas a esta enfermedad. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Hablamos del cáncer femenino que efectivamente tiene cura pero sobre todo tiene una etapa de prevención muy importante. Sí, en realidad no tiene cura si como pasa en el Perú, en el 85% de casos que detectamos ahora y no ha cambiado nada en los 15 años últimos, están en estado avanzado. Pero dices bien, la prevención, el cambio de estilo de vida, etcétera, va a permitir que curemos la enfermedad. Recordemos que la mujer tiene el cáncer ginecológico que para ella es fatal. Más de la mitad de los cánceres que la afectan son ginecológicos. Tenemos el cuello del útero, el de mama, otros menos conocidos como el de ovario, endometrio, la vulva, vagina, etcétera. O sea, todo el cáncer que compromete al sistema ginecológico es el que tiene mayor incidencia en nuestro país. Exactamente, en el caso de las mujeres, más de la mitad. Y se calcula que más o menos mueren 8 mujeres diarias por ambos. Antes del cáncer de cuello era el más importante, el más difundido, pero ahora el cáncer de mama está sobrepasando el cáncer de cuello. Por eso es que ahora estamos, y este mes que es el mes de, no solamente recordación del cáncer, no, de prevenirlo y curarlo, que se puede curar, pero hay que tomar las medidas necesarias. Y hoy día vamos a un poquito de estas curas de forma rápida. Claro, hablábamos de prevención. Claro, una mujer que ya ha empezado su vida sexual, incluso antes, ¿no? Hay una serie de exámenes que debe someterse justamente para estar preparada en caso se vaya a presentar una situación como esta que uno quiera, ¿no? Es verdad, es verdad. Por ejemplo, hay mitos en Perú, y un montón de mitos. Una de ellas es por lo que el papiloma virus, que da cáncer, pues no lo tienen más que ciertas personas. Las adolescentes tienen papiloma virus sin tener relaciones. Las monjas de clausura lo tienen también. Pero el tema es cuándo da cambios, y ahí es donde tenemos que intervenir. Cuando hacemos el famoso Papa Nicolau, que es lógico, solo no es ayuda, tiene que ser citología, colposcopía. Doctor, ¿y las vacunas sirven? Porque hay compañas inclusive, ¿no? Por supuesto. Las vacunas para las pequeñitas, que es a partir de los 9 o 10 años, sirven para prevenir el cáncer. Exactamente. Mira, Mabel, si tú ves la historia de la medicina, las únicas enfermedades erradicadas han sido con vacunas. Las únicas. Polio, todo este problema de peste que tenemos en el pasado, varicela, videla, que mataba a gente, ha desaparecido. Gracias a la vacuna. Por supuesto, la vacuna contra el cáncer, fundamentada a partir de los 9 años hasta los 14. Aunque se aplique ahora a adultas, siempre y cuando no detectemos papiloma virus. Ahora, si detectamos ya presencia de cáncer a través de todos esos exámenes, no es el fin del mundo para la mujer. Si es que se han hecho estos exámenes y se ha logrado detectar en una etapa temprana. Sí. Por ejemplo, hablamos del cáncer de cuello uterino. Yo propongo algo, bueno, siempre tratando de ser pioneros, no ser pioneros, sino tratar de dar soluciones. El cáncer de cuello uterino, por ejemplo, ahora podemos eliminarlo como la piel del cuello uterino mide 5 milímetros. Y en esos 5 milímetros se da el cáncer, pero cuando llegamos a la medicina precancerosa, y eso ocurre desde un cuello normal a un cuello con cáncer, hay más o menos 7 cambios. Cada uno toma 2, 3 años. Para llegar a esa medicina precancerosa toma unos 8 años, si dejamos que progrese. Si en ese momento con el láser eliminamos esa capita, y en 7 años más no va a haber cáncer. O sea, por lo menos 7, 8 años seguro que no va a haber cáncer. O sea, es decir, destruir esa pared interna que mide 5 milímetros para que se renueve y ahí se va el cáncer. Exactamente. O el precáncer. El precáncer. Y exactamente. Esas son cosas que estamos innovando en el Perú. Ojalá que se implante en el mundo entero. Lo debemos conquistar acá. Y lo otro es el cáncer de seno. Vamos a ver lo más importante. El cáncer de seno no se puede prevenir. El cáncer de seno no se puede prevenir. Podemos cambiar el estilo de vida, todo y cada vez va a mejorar la posibilidad que no tengamos. Pero si tenemos, hay que detectarlo con mamografía, ecografía de manera programada. Y una vez que tengamos la sospecha, usamos Bioxiacore. Es una aguja que se coloca un poquito gruesa, con anestesia, sacamos un pedacito de tejido y vemos qué lesión hay. Si terminamos inmediatamente con cirugía, es mínima. Un corte mínimo, no más de 2 centímetros, sacamos la muestra, sacamos la lesión, se acabó. No quimioterapia, no bioterapia, nada. Esto se llama lumpectomía. Claro, pero todo esto es si se detecta a tiempo. Por eso la importancia de que usted se haga sus chequeos anuales, siempre, todos los años, no escaparse la fecha y no tener miedo. Porque cuántas mujeres, juntas con educación, dicen, ay, no, no me hago porque me da miedo. Hay que hacerse porque peor es cuando llega la noticia y uno ya no puede hacerse. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? O sea, no es el cáncer, es el miedo a hacerse los exámenes. Y a veces en países como en Centroamérica y en Sudamérica, el 70 o 80% de las mujeres que tienen cáncer es porque nunca se hicieron un chequeo. O sea, basta que se haga un chequeo y se acabó. Hay que romper mitos y buscar un médico de confianza para poder hacernos todos esos exámenes. Doctor, qué importante todo lo que nos ha dicho. Y tenemos anuncios también ya para la próxima semana. Sí, pero antes de eso quería anunciarles hoy día, así como se hizo en la campaña del FIT, ¿se acuerdan? Claro, claro. Sigue todavía este mes. Queremos ayudar a que las chicas o las mujeres que no tienen cáncer, bebé, tengan su bebé. En cuanto al cáncer, estamos instalando hoy nuestra campaña. Hasta el fin de mes, inscríbanse en los teléfonos. Y esta es la campaña de Don Collín. Por ejemplo, una ecografía mamaria que regularmente cuesta 100 soles. A 20 soles. A 20 soles, pero con especialistas. Entonces yo, por favor, les pido, por favor, aprovechen la oportunidad hasta el fin de mes, de todo este mes, de hacerse descarte del tema de mama. Ahí viene una variedad de exámenes y todas predispuestas a, no es de salvar, sino ayudar a que no exista más el cáncer. Bien, doctor. Muchísimas gracias. La verdad es que las ofertas están buenísimas. Anote el número. La página es oncoyin.com.pe. Vaya, vaya. Aprovecho. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Encantado.